Éxodo 24 Cumpliremos todas las palabras que ha dicho Yahvé 4 Entonces escribió Moisés todas las palabras de Yahvé Y, levantándose de mañana, alzó al pie del monte un altar y dos estelas por las doce tribus de Israel Cinco Luego mandó a algunos jóvenes, de los israelitas, que ofreciesen holocaustos e inmolaran novillos como sacrificios de comunión para Yahvé Seis Tomó Moisés la mitad de la sangre y la echó en vasijas La otra mitad la derramó sobre el altar Siete Tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, que respondió Obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé 8 Entonces tomó Moisés la sangre, roció con ella al pueblo y dijo Esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros, según todas estas palabras Nueve Moisés subió con Aarón, Nadab y Abiu y setenta de los ancianos de Israel Diez y vieron al Dios de Israel Bajo sus pies había como un pavimento de safiero tan puro como el mismo cielo Once no extendió él su mano contra los notables de Israel, que vieron a Dios, comieron y bebieron Doce dijo Yahvé a Moisés Sube hasta mí, al monte Quédate allí, y te daré las tablas de piedra, la ley y los mandamientos, que tengo escritos para su instrucción Tres se levantó Moisés, con Josué, su ayudante, y subieron al monte de Dios Catorce dijo a los ancianos, esperadnos aquí que volvamos a vosotros, ahí quedan con vosotros Aarón y Hur El que tenga alguna cuestión que recurra a ellos Quince y subió Moisés al monte La nube cubrió el monte Dieciséis La gloria de Yahvé descansó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días Al séptimo día, llamó Yahvé a Moisés de en medio de la nube Diecisiete La gloria de Yahvé aparecía a la vista de los hijos de Israel como fuego devorador sobre la cumbre del monte Dieciocho Moisés entró dentro de la nube y subió al monte Y permaneció Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches